Santa Margarita María de Alacoque, siglo XVII. ¿Quién es esta religiosa que dirige cartas al rey Sol, Luis XIV de Francia, para que conserve su nación al corazón de Jesús? Margarita, a los 24 años, ingresó en el convento de la visitación de Pared de Moniel. Jesús, en varias apariciones, le presenta su corazón, que tanto ha amado a los hombres, un corazón que reclama amor, comuniones frecuentes y entrega personal. Santa Margarita será heroica en la oración, en la obediencia, en el trabajo y en sufrir como Jesús para salvar a las almas. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. La generosidad del corazón de Margarita triunfa. En junio de 1675, se celebra la primera fiesta del corazón de Jesús, fiesta que aún hoy celebramos en todo el mundo. Corazón de Jesús, casa de Dios, puerta del cielo lleno de amor y bondad. Señor Jesús, por la noche de tu pasión en que sufriste por ellos, te rogamos. Corazón de Jesús, casa de Dios, tierra de Dios, tierra de Dios, tierra de Dios. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo